¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ádila. Estamos afuera de la fábrica de agua. Digo, el nombre técnico o el nombre científico sería una planta alcalinizadora de agua purificada. Pero nuestros amigos de Agua Balance le pusieron este letrero ahí afuera que se me hace muy simpático. Fábrica de agua. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Hicimos un sistema de ocho cámaras de seguridad. Nos tardamos una semana y ahorita les voy a mostrar el trabajo final. Cómo es que nosotros instalamos las cámaras. Miren, por ejemplo, esta que está aquí es una cámara PTZ. Pusimos este ducto de metal que va a este registro. Y bueno, todos estos tubos es por donde viajan nuestros cables de red. Aquí igual. Ahí está. Esas son las instalaciones que hacemos. No nos gusta dejar los cables por fuera, ni colgados, ni con grapitas. Esto es el trabajo profesional que siempre nos distingue. Esta instalación la hizo el ingeniero Esdras. Ahí está. Aquí tenemos cinco cámaras. Esta cámara es la número uno que está en esta esquina. Luego tenemos la dos, la tres, la cuatro y al último la cinco. En el exterior tenemos otras dos y hay otras cámaras colocadas en otros puntos estratégicos que obviamente por la seguridad y la confidencialidad del cliente no les vamos a decir en dónde. Pero estas cámaras son de control, no son de seguridad. Es decir, pues nadie va a venir a robarse este tambo de agua que pesa tres toneladas ya con agua. Bueno, son cámaras de control que les permite ver cuando llegue el garrafón, cuando lo lavan y lo enjuagan, que todo se haga correctamente. ¿Por qué? Pues porque los encargados de la supervisión tienen esta imagen. O sea, ven más o menos esto. Digo, ven mucho más porque están más altas las cámaras, pero así no se pierden ningún detalle de los procesos. Estas son cámaras que realmente lo que hacen son supervisar. Son las mismas cámaras que se utilizan para la seguridad, pero ahorita la aplicación es distinta. ¿Qué les parece? Esto es lo que a mí me gusta mucho de mi trabajo, que me permite entrar a lugares en donde por lo regular nadie va. Y me permite aprender cosas. Ahora sé cómo se hace el agua alcalina. Miren, estos son los botes de agua que alcalinizan aquí. Es un agua alcalina muy buena. Y otra cosa que me pone muy, muy contento es que yo conocí al dueño de esta planta cuando estaban en un local del tamaño de una cochera. Y hoy es su primera planta así grandota, ya súper industrializada. Ellos son clientes nuestros desde hace muchos años. Nosotros les vendemos su sistema de inventario, su sistema de facturación electrónica. Y ahora también entramos ya al sistema de cámaras. Esta pantalla que están viendo aquí sirve para monitorear en tiempo real, pues, cada una de las imágenes de las cámaras. Por ejemplo, ahí está la de salida del garrafón, la de llenado, lavado y enjuague, la parte de exterior. Pero esta en particular es una cámara muy divertida porque es una cámara que puedes mover. Oye, Juan, pero se ve muy chiquito. Ah, bueno, pero si quieres ver, por ejemplo, la cámara 5 nada más, le pegas aquí y ahí ya lo ves. En grande o le das doble clic. Ahí está. Por ejemplo, si quieres ver cuatro cámaras de la 1 a la 4. Ahí está. Hay muchas maneras de acomodar la vista de tu monitor como tú la necesites o como tú la prefieras. Ahorita les voy a mostrar esta cámara. Esta cámara es una cámara móvil. Damos clic derecho y dice Control-PTZ. Este cuadrito lo puedes acomodar donde tú quieras, ¿no? Para que no te estobe. Vamos a ponerlo ahí y vamos a girar un poquito hacia la izquierda. Venga. Esta cámara la puedes mover. Hacia donde tú la necesites. Oye, ¿se puede mover para arriba? Sí, claro que se puede mover para arriba. Oye, ¿la puedo mover para abajo? Sí, claro que la puedo mover para abajo. ¿Qué tanto la puedes mover? Pues, la puedes mover hasta el piso. ¿Sí? Es más, hasta la misma pared llega a verse. O hasta el techo. Y su ángulo de giro es de 365 grados. Ahorita si la volteamos toda, lo que va a pasar es que vamos a ver la pared. Y, pues, ¿quién quiere ver la pared? Pero mira, ahí está. No hay detalle que se te pase con una cámara que tiene movimiento. Muchos clientes las piden. Por lo regular no todas las ponen en movimiento. Yo siempre recomiendo tener una o dos cuando mucho cámaras con movimiento. Mira, aquí, por ejemplo, tienen su almacén de racks para los garrafones. Y ahí los están. Ahí los puedes supervisar. Que los acomodaron. Que todo está funcionando conforme a tus procesos. Y ya, ya que terminaste de ver la cámara, simplemente le picas otra vez el clic derecho y lo pones ver nueve. Y aquí estás viendo tus nueve cámaras. ¿Qué les parece? Por cierto, algo muy importante y que quiero destacar es que todo lo que tú acabas de ver ahorita lo puedes ver desde tu celular, desde tu laptop o desde tu iPad. En cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas, obviamente, es tener internet. Muchas gracias por ver el video y por permitirme compartirles un poquito de lo que hago en mi día a día. Hasta luego. Bye. Gracias.